hola bienvenidos de nuevo al canal antes de empezar les quiero pedir un favor no adelanten el vídeo en ningún momento vean el vídeo hasta el final y denle pulgar arriba arriba a ver si youtube puede destacar este vídeo y es que tengo dudas porque la mayoría de los vídeos no los destaca continuando con la información evaluaré seis protectores solares tanto faciales como corporales de la marca nivea facial eucerin neutrógena nivea corporal the ordinary eternal secret y una crema hidratante fps 15 de nivea se dice que eternal secret no tiene fps que muestra en sus empaques así que veremos qué tanto protege si se acerca más a una fps 30 o fps 15 evaluaremos sus ingredientes cuáles te protegen para los va cuáles te protegen para los vb si es mejor un protector solar mineral o químico haremos la prueba de la manzana con qué protector solar se oxida más rápido cuál es el más pegajoso cuál se absorbe más rápido menos con ayuda de una lámpara v etcétera será un vídeo completo y si recibe mucho apoyo haré la parte 2 empezando por los protectores faciales nivea y userin ambos son de diferentes marcas y userin es hasta tres veces más caro pero lo que mucho que muchos no saben es que los hace el mismo laboratorio es por eso que los pondré a prueba juntos empezamos con el protector solar nivea que contiene cinco ingredientes que protegen de los rayos v pero la verdad es que es una moneda al aire que no te vaya a sacar granitos hay muchos comentarios de personas que no les sacó granitos pero otras sí es muy barato al costar 3 pesos con 6 centavos el mililitro y para hacer un protector solar pues si funciona continuando con el protector solar de eucerin contiene cinco ingredientes que protegen de los rayos v pero contiene otros que empeoran la rosada rosácea y también te pueden sacar granitos aquí otro ejemplo de una moneda al aire pues prácticamente todos los protectores solares que evaluado tienen este problema tienen un precio de 8 pesos el mililitro y como protector solar si funciona nivea tiene dos ingredientes que protegen de los rayos v a es decir evita que envejezca la piel y no se manche y tiene cinco ingredientes que protegen de los rayos vb es decir evita que se bronce y se toma la piel eucerin tiene un ingrediente va y 4 vb empezando con la prueba de absorción en la piel me puse ambos bloqueadores en el brazo para monitorearlos a lo largo de las horas a simple vista no se logra ver que tengo protector solar pero con ayuda de una lámpara v podremos ver la aplicación de los protectores como pueden observar en la hora cero se ve muy claramente las bandas en color oscuro conforme pase el tiempo la tonalidad empezará a decrecer porque el producto se absorbe se seca o se oxida después de media hora la tonalidad oscura bajó considerablemente cabe mencionar que no estaba sudando no me lavé la mano no tuve roces con la ropa etcétera en la foto se puede observar con más detalle ambas bandas después de pasar una hora el color oscuro decrece pero aún así se observan las bandas de protector solar a la hora y media casi no se percibe las bandas de protector solar pero esto es por la calidad del teléfono porque con mis ojos puedo verlo con la tonalidad más os más oscuro es decir el protector sigue ahí a las dos horas se ven casi como el mismo color de la piel pero aún se alcanza a ver la división de ambas bandas y a las dos horas y media desaparecen por completo para la prueba de oxidación de la manzana apliqué protector solar por un lado y el otro la deje sin protector solar los bajos de manzana estuvieron un día con un día completo al interpire para acelerar este proceso cabe mencionar que el protector solar ni vea fue uno de los que se obtuvo mejor resultado pues casi no se ve oxidación y está más hidratada por parte de eucerin también fue uno de los mejores resultados pues la cara con protector tiene tonalidad ligeramente café pero con mejor hidratación seguimos con los protectores faciales the ordinary y eternal secret si bien the ordinary tiene fps 30 y eternal secret fps 50 se rumora que han hecho estudios y eternal secret no tiene el factor solar que anuncia más bien se parece a un fps 30 o menor y es por eso que quiero comprobar estos dos protectores solares juntos otra diferencia es que de ordinary es un protector solar mineral y muy probablemente no se absorba mucho como lo hacen los protectores solares químicos como eternal secret empezando con el protector solar de ordinary tiene dos ingredientes que protegen de los rayos v contiene a ha vitamina e ácido hialurónico ácido hialurónico proporciona exfoliación hidrata la piel seca y la ilumina no es recomendada para pieles grasas no contiene alcohol es libre de sulfatos y para venos no contiene alérgenos es vegano y libre de crueldad animal tiene un precio de 4 pesos con 6 centavos por mililitro la pueden encontrar en mis redes sociales continuando con el protector solar eternal secret tiene tres ingredientes que protegen de los rayos v muy pocos comparado con el de nivea que tiene 7 contiene vitamina e proporciona exfoliación e ilumina la piel podría causar acné y no es bueno para pieles con eczema no contiene alcohol siliconas para venos ni alérgenos tiene un precio de 3 pesos con 6 centavos el mililitro de ordinary tiene dos ingredientes de amplio espectro que protegen de los rayos v a y vb es decir evita que envejezca la piel y no se manche además de evitar bronceado y quemaduras eternal secret tiene dos ingredientes que protegen de los rayos v a y un ingrediente para los vb empezando con la prueba de absorción en la piel me puse ambos bloqueadores para monitorearlos a lo largo de las horas en la hora cero decidí ponerme una crema hidratante fps 15 de la marca nivea nomás para ver cómo se comporta evidentemente las bandas van a tener un color muy oscuro porque el protector está fresco después de 30 minutos la crema hidratante se absorbió casi por completo pero las bandas de protector solar se pueden apreciar mejor después de la hora la crema hidratante se absorbió por completo pero los protectores solares se siguen viendo a la hora y media el protector solar eternal secret se ha absorbido casi por completo y de ordinar y sigue sobre la superficie de la piel después de las dos horas el protector solar eternal secret se ha absorbido por completo y el protector solar mineral sigue en la piel intacto sobre la superficie de la piel en la prueba de oxidación de la manzana de ordinar y dejo blanquecina la parte donde fue aplicada pero no se ve mucha oxidación solo ligeramente un tono más oscuro oscuro pero mantuvo la hidratación de la manzana y se puede ver en la cáscara que donde no se aplicó está muy deshidratada eternal secret tuvo la peor protección a la manzana pues tiene las zonas café y la manzana luce deshidratada y pues obviamente la parte donde no se aplicó protector solar pues luce aún peor y y y y y y